Yo no te puedo ver ¿Dónde estás? Que no te encuentro Yo no te puedo ver Encontrarme con tus ojos en la calle ¡Vamos! ¡Vamos! Fuiste a dejarlo grabar Y te volvaste un disfraz en la calle Tu cara se fue poniendo un poco a poco más común Y tus sueños se despegaron de tu cuerpo más de lo que ven No hay más formas de pensar más Sin miras y de menta Encontrarme con tus ojos en la calle ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no te puedo ver ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¡Vamos!